Carlos Peña, presidente municipal de Zacatecas, informó que el ayuntamiento presentó ante la Comisión Nacional del Agua seis proyectos de construcción de embovedados en las colonias de la capital con mayores complicaciones en su sistema de drenaje. Ha sido poco lo que se ha trabajado aquí, lo que hemos estado es teniendo una coordinación permanente presentando los proyectos de algunos embovedados que hacen falta y se requieren en el municipio, y hasta donde tenemos la información han ido transitando, han ido caminando y esperamos que puedan ser una realidad en este 2015. Los proyectos están presentados, los proyectos los ha revisado y los ha afinado con agua, y tengo información que probablemente en este 2015 podamos arrancar ya con acciones importantes en materia de embovedados. Se presentaron en diversas áreas, algunos que llegan a la zona de colinas a desembocar a Walmart, otro que está por la CTM, otro que está acá por la zona de Tres Cruces y todo lo que tiene que ver con lo colindante a la zona de los colegios. En fin, presentamos diversos proyectos que son necesarios en la Hinojosa Petit, presentamos otro proyecto, en la zona de Lorito se presentó otro proyecto, sí presentamos seis proyectos de embovedado que nosotros esperamos puedan transitar al menos en sus primeras etapas cada uno de ellos. Es contaminación, es abandono, son áreas de protección federal que se convierten en focos de infección en muchas ocasiones para las viviendas que están en esas zonas y por eso es que nosotros estamos haciendo el requerimiento en base a la demanda ciudadana de lo que tiene que ver con los embovedados de estas áreas. Bueno, como son proyectos que Conagua trabaja, ellos nos dirán de qué forma serán las participaciones, primero ellos tienen que aprobarlo, tienen que tener el recurso etiquetado y sobre eso nos estarán notificando en cuestión de participaciones qué aportación le correspondería al municipio. Con imágenes de Julio César Lara, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.